...sos una señora, una lady, caminá digna, con la cabeza alta, como si tuvieras una corona. Dale, vamos. Mi papá dice cada cosa. Sí, pero yo pienso en este momento que está diciendo justo lo que es, y yo sé por quién lo dice. Estoy seguro que no soy precisamente yo el que le rompe las pelotas a mi papá. Ah, ¿por qué no le preguntamos a mi papá a ver quién le rompe las pelotas, eh? Eh, papá, ¿por qué no contesta? ¿Eh? Bueno, me parece que no es necesario ponerlo a don Ángel en semejante incomodidad, ¿no es cierto? Yo sé que acá todos tienen muy buenas intenciones y lo creo de verdad. Pero me parece que es momento a lo mejor, a esta altura de la vida, de empezar a pensar un poquitito en él, pero desde él, y no desde ustedes. Mirá, Fernando, yo te voy a decir, yo pienso todo el tiempo en mi papá, y todo el tiempo estoy preocupada por él y por lo que le pasa. Pero ahí también hay un problema, ¿por qué tanta preocupación? Bueno, quizás con ocuparse nada más alcance. Bueno, yo no sé, si te referís a alguien en especial, en mi caso estoy muy tranquilo. Me ocupé toda la vida de mi papá, más aún mil veces le digo, si no quiere comer yo, lo que venga a comer a casa. Bueno, a mi casa también puede venir a comer, a dormir, a lo que quiera, yo siempre lo estoy invitando. En la casa que no puede ir es a la de cátulo, pero bueno... ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decía mi papá? Él sabe que puede venir a mi casa cuando quiere, pasa que él no quiere venir a mi casa, que es distinto. Ay, vos te preguntaste alguna vez por qué no quiere ir a tu casa, ¿eh? ¿Cómo lo atiende Ana? Que ni un vaso de agua... No, vos estás enferma, dejate de joder, siempre atiende la mierda a Ana, pero para. No, no voy a parar nada. ¡Ah, te dije basta! Bueno, pero... Por favor. Pero no entiendes que me vuelvan loco con sus buenas intenciones. A ver, si me permiten, voy a tratar de intentar de poner las cosas un poco más en claro. Perdón, yo no tengo todo muy claro lo que pasa. Pero déjalo hablar a él. Bueno, gracias. Yo tengo una propuesta para hacerles, siempre y cuando Ángel esté de acuerdo. Me gustaría oficiar como mediador entre ustedes y Ángel, como para que puedan llegar en algún momento a tener un diálogo un poquito más tranquilo, como corresponde. Pero, Fernando, si nosotros dialogamos perfectamente con papá, ¿cuál es el problema? Yo creo que no tanto. Esto es de loco. ¿Pero a dónde vamos? Un hijo para hablar con el padre me hicieron mediador ahora. Bueno, pero... Vamos a preguntarle a Ángel, ¿qué opina usted? ¿A usted qué le parece? Ay, Dios. A ver si te entendí. ¿Vos escucharías los reclamos de los chicos y les darías mis respuestas? Por supuesto, consultándolo con usted antes. Pero para dejarlo un poquito aparte de toda esta ebullición familiar que muy bien no le hagas. A mí esto realmente me parece una bárbaridad. La verdad es una locura. Doctor, licenciado, como quiera. Yo no estoy de acuerdo con esto. A mí me parece que no va. De acuerdo, ¿qué les parece si le preguntamos otra vez a Ángel, el principal interesado? Ángel, ¿qué le parece? A mí me parece barato. Yo puedo tratar, pero no sé si me van a dar los estudios. Mi amor, vos sos la única persona en quien yo confío como para pedir una cosa así. Sí, yo sé, pero... Yo no sé si me los van a dar a mí. Además se los van a contar a tu viejo. No importa a quién le pregunte. Bueno. Según a quién le preguntes. Bueno. Me voy a tratar. ¿Cuán grave puede ser lo que tenés? ¿Se puede? Hola. 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 Por favor, no golpeen para entrar, ¿eh? Total, en cuarto no, no hay problema, ¿no? Ah, bueno. Qué buen humor que tenés. Me alegro. Gracias. Es para que no digan que tratan con un enfermo difícil. Bueno, enfermo no estás y ya estás dado de alta. En cuanto quieras podemos irnos. Bueno, y para volver, ¿cuándo? Una broma, papá. Que soy bárbaro, ¿no? Que se retire, Arguiñano, ¿eh? Ah, qué hecho. Dale, dale, dale. Sí, me edito. ¿Qué te pareció? Nada. Lo que dijo el tipo este. ¿El psicólogo? Sí. Y al principio no me gustó mucho lo que decía, pero me parece que está bien. Me parece que va a ser bien. Ah, sí, sí. Yo, varón, ¿en qué puedo ayudarte a vos? No sé. Porque a vos algo te pasa, ¿no? Estuve un rollo con Poli. Ella tenía una reunión muy importante, ¿viste? De laburo, pero grosa, grosa de verdad. Y yo la tenía que acompañar. Justo surgió lo de Ramiro. Y yo la dejé colgada. ¿Y qué pasó? No, se puso loca. Se puso loca, pero de verdad no me gustó nada como se puso. Bueno, también. Pobre chica, hay que ver, no sé. Yo te puedo asegurar que no tenía nada de pobre chica cuando se puso loca. No sé cómo estaba. Ay, buena vida. Pero la verdad que la descuidaste. ¿Por qué la descuide? No la descuide porque me quedé tomando una birra en la esquina. Vos no sabés cómo estaba Ramiro. Fue una cosa de fuerza mayor. Igual. No, pero no tenía, tenía el pulso de espacio. Igual, varón, igual. A ver, yo, perdóname, pero francamente, en vez de enojarte, tendrías que ir a pedirle perdón. Digo, siempre y cuando, claro, vos tengas ganas de arreglar las cosas. Porque vos querés arreglarlas, ¿no? Doctor Otero, presentarse en sala de guardia. Doctor Otero. Doctor. Sí. Necesito hablar con usted un minuto. ¿Puede ser? ¿Y por qué se fue Jimenio? Decir dijo muchas cosas, pero en concreto no dijo nada. ¿Te sentís bien? ¿No querés que descansemos un poquito? No, no, me siento bien. Me siento perfectamente bien. Decime qué te dijeron, que se mencionó, este doctor Moya, se mencionó algo acerca de mis estudios. No, no dijo nada, Rami, no. Era como si no quisiera que lo vieran hablando conmigo, algo medio raro. Sí, entiendo, entiendo. Vos notaste como que me quiere esconder algo. Sí, la verdad que sí. Esto es todo muy raro, es todo raro. En la clínica hay todo misterio que resulta de mi vieja me da los estudios para que los vea. Ah, ¿los viste? Sí, los vi. ¿Y? Están perfectamente bien. Ah, entonces no tenés nada. Sí, o esos estudios no son míos, mi amor. Ay, Ramiro, ¿cómo te van a hacer una cosa así? Mira, mis viejos, con tal de protegerme, con tal de que yo no me sienta mal, son capaces de cualquier cosa. Tengo que averiguar qué es lo que tengo. En este momento yo no me siento bien, no soy el mismo de siempre. Me siento débil, me siento... Bueno, 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 no te preocupes, yo estoy acá. Mi amor, tengo que averiguar qué es lo que tengo. No me puedo no preocupar. Una sesión con una gobernanta ronda los 500 dólares y puede llegar a durar varias horas. Más lanzada, Poli, más lanzada. Eso, dale, dale, entregate, vamos. A diferencia de los encuentros con los prostitutas habituales, estas sesiones... Boca, poné más boca, eso. Tenés que calentarlos hablándole, dale. Una sesión con una gobernanta ronda los 500 dólares... Ahora poné con el cuerpo un poco más de sensualidad, dale, más sexy. Eso, decílo de nuevo, Poli, dale. Una sesión con una gobernanta ronda los 500 dólares y puede llegar a durar varias horas. Una sesión con una gobernanta ronda los 500 dólares. ¿Qué pasa con las luces? ¿Qué pasa con las luces? ¿Otra vez sopa, viejo? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Las tomas en exteriores ahora? Vos bien, ¿eh, Poli? Vos realmente bien, esta vez. Esta vez bien. Bueno, gracias. Vamos a parar 15 minutos nada más, ¿eh? Y retomamos. Estoy en la oficina, ¿sabés? Bueno. Después vení, si querés. Bueno. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, te veo así, grabando y casi me vuelvo loco y... Está divino. Si te aburrís, me podés esperar en el bar de la esquina. No, no, no. Acabamos de parar 15 minutos y vamos a tardar un poco más. ¿A vos te parece que me puedo aburrir y mirarte así vestida, Poli?